¡Suscríbete al canal! Un testimonio daré, un testimonio daré, aquí estoy en su presencia Aquí estoy en su presencia, un testimonio daré, un testimonio daré, aquí estoy en su presencia Mientras tenga la existencia, con gusto les cantaré, de guapango traigo herencia y nunca lo olvidaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Por Querétaro Escobedo y bello San Juan del Río, X y Villa Progreso yo te ofrezco el cantar mío Bonito final de Amores, Camargo y Peña Miller, el rincón de piedra blanca que su adorno es la mujer Por el timbre y la esperanza, el doctor y Maconí, sinceros y de confianza son esos hombres de ahí Cada derecha tiene fama, ese aquí el monte es Bernal Linda tierra querétaro, linda tierra querétaro, yo te ofrezco mi cantar Música Por Saucillo y Tancoyol, y Landa de Matamoros, y Jalpan que es puro amor, por eso les canta en coro San Juan del Río, San Juan del Río, San Juan del Río, San Juan del Río, Tancoyol, que el padre es puro amor, e me cae en yo te ofrezco mi cantar. Madroño y arroyo seco, también San Pedro es canela, donde se toque el huapango, que es orgullo de mi tierra. Por el rumbo de higuerillas, se terminan mis quimeras, yo le canto a Toliman, que es la boca de la sierra. Por el timbre y la esperanza, el doctor y Macornil, sinceros y de confianza, son esos hombres de ahí. Cadereita tiene fama, Ezequiel Montes Bernal, linda tierra queretana, yo te ofrezco mi cantar.